Al parecer los militares depuestos allí no hicieron lo posible por liberarlos, solamente por la ayuda de otro grupo de dominicanos que le dijo hablen inglés para que el grupo de haitianos se entienda, piense que ustedes son extranjeros que son norteamericanos y los dejen salir. Tras dos horas y pico, entonces lo liberaron. ¿Tiene conocimiento? ¿Qué comentario tiene? El ministerio recibió la nota informativa la mañana de hoy. Hoy inmediatamente ordenamos que el J2, oficial de inteligencia del Ministerio de Defensa, conjuntamente con el G2 del Ejército, hagan las investigaciones correspondientes. Se está llamando al doctor Pedro Ureña, que fue quien hizo la denuncia, y se están llamando también para fines de investigación los comandantes de la 3ª y 4ª Brigada del Ejército de la República Dominicana para iniciar las investigaciones y profundizar el caso. Preliminalmente, ¿qué le han dicho al ministro? No puedo darte ningún dato. Hasta tanto tengamos todos los actores y profundizar el caso. ¿La zona está resguardada? ¿Qué han hecho? Usted sabe que desde el principio de octubre se inició el cerco fronterizo y en eso está trabajando el Ejército de la República Dominicana. Yo reflexo ese. Gracias.